El Tribunal Supremo de Elecciones implementó el Plan Piloto de Votación Electrónica en 499 juntas receptoras distribuidas en 28 distritos electorales de Costa Rica. ¿Qué elecciones dejó este tipo de voto, llamado Sistema de Papeleta Única Electrónica? Lo que importa lo analizaremos con el Director General del Registro Electoral del Tribunal. El Tribunal Supremo de Elecciones Bienvenidos a Lo que importa, un programa semanal de entrevistas sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla, de Canal 15 UCR. Un gusto que estén con nosotros con este tema de lo que popularmente la gente llama voto electrónico, pero en realidad se ha llamado Papeleta Única Electrónica. Y tenemos a nuestro invitado, que le damos la bienvenida. Él es el Director General del Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones. Es don Héctor Fernández Macís. Un gusto tenerlo con nosotros. El gusto es mío, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y siempre es bueno poder referirnos a estos temas que muchas de las personas desconocen. Empecemos nada más diciendo, ¿para ustedes fue exitoso esta prueba que hicieron? Fueron en 499 centros de votación. ¿Qué experiencia tienen en general? Bueno, obviamente sí, de lo que hemos ya evaluado fue exitoso porque se cumplieron los objetivos que teníamos con eso. Entonces, tal vez para explicarles un poquito el por qué, recordemos que, bien usted lo dijo ahora, voto electrónico es una gama muy amplia. Voto electrónico es el género, pero hay varias especies de voto electrónico. El voto electrónico, donde es un sistema informático, el que acredita el voto y el que hace todo, lo probamos, lo probamos en el 2002, lo probamos en el 2014, pero también estuvimos viendo cuáles eran las experiencias en otros países. Y eso siempre da margen a mucha susceptibilidad, mucha desconfianza, sobre todo cuando se generan resultados muy apretados. ¿Por qué? Porque hay que tener cierta confianza para la persona que no es informática o que no ha participado en una auditoría del sistema. Hay que tener la confianza de que el sistema hizo íntegra y transparentemente lo que tenía que hacer, porque nadie lo pudo manipular. Pero esas experiencias llevaron a países en Europa, países tan grandes como Alemania, a evitar ese tipo de sistemas precisamente por la desconfianza que generaba. Entonces, si bien en algún momento estuvimos volviendo los ojos hacia Brasil, el sistema que tiene Brasil, que es en este sentido, después, pues como tribunal no quisimos seguir por esa línea, precisamente porque rompía mucho. O sea, era un cambio muy radical con nuestro sistema tradicional de votación, con esa confianza que hay, no solo en las mesas de votación, sino en el escrutinio definitivo que hace el tribunal. Y en estas elecciones, en estas elecciones que en realidad no son pocos los resultados, sino son 84, y con una serie de puestos, porque no es solamente alcalde. Claro, entonces, esta especie por la que nos decantamos, que ya la hemos venido siguiendo la pista desde hace más de una década, y que ya ha sido usada también con buen suceso en varios países, es una suerte de híbrido, no es una votación electrónica al 100%, es un híbrido, se le llama papeleta única electrónica, le llamamos en realidad en otros países, es boleta única electrónica, porque combina no solo una herramienta que automatiza cierta parte del proceso, pero también con la necesidad de que exista esa intervención de los organismos electorales para que sean en definitiva ellos quienes digan si un voto es válido o no es válido. Entonces, eso fue lo que nos llamó la atención, porque en realidad, y el proyecto fue así, es un sistema de impresión de papeletas en las propias juntas de votación. Eso mismo, más o menos de manera resumida, ¿qué consistía para aquellas personas que pueden estar viendo el programa y no les tocó voto electrónico o papeleta única electrónica? Bueno, lo más sencillo posible, en vez de que en esas juntas hubiera una papeleta, hubieran tres papeletas pre-impresas, una con la alcaldía, otra con regidurías, otra con sindicaturas, las personas que iban a votar a estas mesas donde estaba la papeleta única electrónica, solo se les daba una papeleta, una boleta, y tenía impreso solo el dorso, donde podían y debían los miembros de mesa firmarla por detrás, que es un requisito de autenticidad, de válidez del voto, pero la parte del frente estaba en blanco. ¿Por qué? Porque con eso se dirigían hacia el recinto de votación, donde se iba a encontrar un dispositivo, una máquina, un monitor grande, que cuando introducían esa papeleta en el monitor, se le iban a presentar las papeletas. Primero la de alcaldías, ahí hacían su elección, es una pantalla táctil, con solo tocar la casilla del partido de su preferencia, ya pasaban a la siguiente papeleta, que era regidurías, hacía lo mismo y pasaba a la siguiente papeleta, que era sindicaturas. El sistema les daba la oportunidad de votar en blanco. Y también algo, ya eso es un plus, que no había en la papeleta tradicional y que en el escrutinio podemos ver que en algunos casos, en no pocos casos, pasa. Es que al final le dice el sistema, estas son el partido que usted eligió para cada una de las elecciones, está seguro. Y si la persona le da a confirmar, entonces le imprimía la papeleta. Ojo, no le acreditaba el voto, le imprimía la papeleta para que la persona la doblara igual. Ya el siguiente paso era igual a cualquier otra junta, tenía que depositarla en una urna. ¿Qué es lo que vimos en el escrutinio? Que tal vez muchas personas se confunden, en vez de votar, qué sé yo, por el partido tal, votaban por otro que se les parecía el nombre o se les parecían los colores. Y muchos ponían, este no y por este sí, eso es un voto nulo, ¿verdad? Esos son votos nulos involuntarios. Bueno, esa es una ventaja del sistema, minimice, casi que reduce los votos nulos involuntarios. ¿Cuántas incidencias tuvieron? ¿Tienen un recuento amplio o fueron mínimas las incidencias? Bueno, ahorita que terminamos el escrutinio definitivo y pudimos ver, a nivel de sistema, propiamente dicho, del funcionamiento, tenemos cero incidencias, es decir, el sistema cumplió con lo que tenía que cumplir. Como es un sistema híbrido, como le digo, pues si hubieron, qué sé yo, los miembros de mesa tenían la obligación, si anulaban un voto, ¿cómo podían anular un voto? Me dice alguien, papeleta electrónica, muy fácil, si la papeleta no llevaba las firmas de los miembros detrás o si la persona hacía pública el voto enseñándolo o le sacaba una fotografía a la papeleta, ese voto lo tenían que anular. Algunos no le ponían el nulo al voto, entonces ese voto se confundía y después hubo necesidad de revalidar a algunos que no podía determinar si cuál era el voto nulo, pero eso ya fue un procedimiento o que los miembros de mesa no acataron el procedimiento que estaba preestablecido. Pero eso fue una parte. Lo que a nosotros más nos interesaba, y que esto es lo que, por eso le digo que fue exitosa la prueba, lo que a nosotros más nos interesaba era medir, o sea, ¿qué era lo que nosotros queríamos atacar? Quedémonos con eso, ¿qué querían ustedes atacar? Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de regreso, pero antes escuchemos las opiniones de dos ciudadanos sobre este sistema de votación. ¿Usted está de acuerdo? ¿Qué opinión tiene? Pues yo le diría que como de acuerdo no estoy, porque hay muchos señores adultos que yo aquí en Curirabás y pienso que ellos de eso no conocen mucho. Me parece que es una muy buena opción, adecuada a los nuevos tiempos de las tecnologías, en donde cada día la tecnología está como una herramienta más al servicio de las personas. Me parece que con un buen protocolo de seguridad, con una buena institución, que dé una confiabilidad de los datos, y es una opción bastante buena, tanto para las personas, por rapidez en la información, como también para el medio ambiente, se elimina tanto papel, tanta tinta. Estamos de regreso con lo que importa, aquí por Canal 15 UCR. Entonces, ¿qué era lo que ustedes querían atacar con el voto electrónico o papeleta única electrónica? Con esta papeleta única, hemos venido arrastrando un problema desde los años 90. ¿Cuál? Que es que cada vez son menos las personas que quieren participar como miembros de mesa. Entonces, tuvimos que en el 2002 crear la figura del auxiliar electoral. ¿Por qué? Porque ya no teníamos la cantidad suficiente de personas para integrar todas las mesas de votación. Y hemos venido tomando ciertas medidas en ese sentido, como por ejemplo, aumentar la cantidad de electores por mesa para reducir el número total de mesas. Hemos llegado, empezamos en 450, 500, ya estas elecciones había mesas hasta de 700 electores, ¿verdad? Con base en estudios de abstencionismo y demás. Pero cada vez son menos los miembros partidarios de las personas que proponen los partidos políticos. Entonces, ¿qué era lo que esa figura, el auxiliar electoral? Prácticamente son cada vez, elección tras elección, cada vez más el porcentaje de mesas que están solo a cargo de auxiliares electorales. Y son personas que no tienen suplentes. Entonces, tienen que estar más de 14 horas, a veces, al frente de una mesa. Entonces, a la etapa del cierre, no solo demoraban mucho, porque al tener 700 personas en una mesa, pues obviamente el padrón es más grande, hay más papeletas que tienen que contar y demás. Eso les producía muchos errores, pero sobre todo se estaba atrasando mucho la comunicación del resultado de la elección en la noche de la elección. Por ejemplo, en el 2022, cuando el tribunal sale a dar el primer corte de resultados, apenas teníamos un 14% de las mesas. Y a final de cuentas, solo logramos procesar los mensajes del 89% de las juntas receptoras de votos. Eso nos genera un riesgo. ¿Qué pasa si eso sigue aumentando? En el 2018, ese porcentaje lo teníamos en un 94%. En el 2022 bajamos en un 89%. Si seguimos bajando, ¿por qué? Porque hay errores en las actas que no podemos procesarlas. Y eso lo conjuntamos con una elección muy cerrada, perfectamente puede pasar que la noche de la elección, o no sabemos quién ganó, pero sobre todo, como ha sido la tónica, ni siquiera podemos saber cuáles van a segunda ronda. Entonces, eso era un problema que queríamos atacar. Y que teníamos claro que era por cansancio, porque las mismas personas que están en la primera ronda como miembros de mesa, están en las segundas rondas. Y si usted ve las diferencias, segunda ronda 2014, 2018 y 2022, cuando el tribunal da el primer corte a las 8 de la noche, ya teníamos más del 80% de las mesas procesadas. ¿Verdad? Eso quiere decir que las personas salen más rápido. Claro, segunda ronda es una papeleta con dos opciones. Y en primera ronda, en el 2022, solo la papeleta presidencial tenía 25 opciones. Todo eso complejiza más la labor de los miembros de mesa. Entonces, queríamos una herramienta que les facilitara el trabajo a los miembros de mesa, así se llama el proyecto, y que ojalá el desarrollo o la forma en que trabajan en primera ronda se asemeje lo más posible a la segunda ronda. Bueno, esto fue efectivo. En esta muestra de 500 casi mesas de votación, al ser las 8 de la noche, para que tenga una idea, a las 7 y 55 más o menos, ya teníamos el 71% de los reportes de la papeleta electrónica, mientras que en la tradicional apenas teníamos el 21%. Es decir, ya si hubiera sido el 100%, si esto se hubiera comportado en todo el país, igual que en una segunda ronda, que era lo que queríamos, en ese primer corte del tribunal, ya ahí están prácticamente, ya esos son resultados que no van a cambiar. Eso trae calma, eso nos reduce incluso nosotros la presión de los próximos resultados. Y además, el error de no procesamiento por errores de suma fue cero. Uy, eso es muy interesante. Fue cero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la máquina no se va a equivocar en que en vez de ponerle el voto, qué sé yo, al partido 1 se lo puso al partido 2, sea porque está debajo de la casilla o porque se parece en el nombre, ¿verdad? O no tiene errores de suma la máquina. Las dos opiniones que nos daban las personas anteriores, decían, es complejo para las personas adultas mayores que no están muy familiarizadas con la tecnología. ¿Qué pasó en esta prueba? Eso es una premisa, digámoslo así, de todas las personas o la mayoría de personas que nunca han tenido contacto con esta tecnología. Ya habíamos visto, no solo pasaba acá, ya la habíamos visto en países como Paraguay o Argentina que no hay ningún problema. Recordemos tres cosas. Número uno, los adultos mayores también tienen la opción de votar de otro tipo de votos, el voto asistido o el voto público, si es que no pueden votar a solas. Pero el sistema es muy amigable, es muy fácil. Es decir, en vez de tomar un crayón y marcar una X en una casilla, es poner un dedo en una pantalla. Y lo estamos viendo en las imágenes que grabamos, gracias a la capacitación y exposición que ustedes estuvieron en varios puntos de los cantones que fueron seleccionados. Aprovechando eso, mi mamá tiene 87 años, aprovechando esa oportunidad, yo la llevé en uno de estos puntos que había en Curriabat, para ser precisos, sin decirle nada, le digo, vaya, que los mismos muchachos que están ahí, como los que estaban en una junta, le explicaran, y ella votó. En esta práctica después le dije, ¿cómo se sintió? Lo veo muy difícil, ¿no? Más fácil que el WhatsApp, porque a ella le complica mucho utilizar el WhatsApp, saber cómo llamar, cómo adjuntar una imagen. Para ella es muy complicado, pero no, no, muy fácil, es nada más de tocar, ¿verdad? ¿Y cuál fue la otra experiencia? Mire, en esta, el universo de electores era de un poco más de 300 mil personas, votaron alrededor de 120 mil en estas pasadas elecciones del 4 de febrero. Les puedo asegurar que un gran porcentaje de ellos, y no la mayoría, porque de eso estamos en esos estudios, son adultos mayores. O sea, mucho adulto mayor llegó a votar, porque lamentablemente los más abstencionistas son los jóvenes, y por lo menos la experiencia, el monitoreo que tuvimos, no solo en la práctica, sino también en la elección, de las personas, que eso es una encuesta que también estamos tabulando, las personas mayores de 65 años, ninguna nos manifestó que fuera muy complicado. Porque como le digo, ¿qué es lo complicado a veces? Introducir la papeleta, eso es lo que, pero eso se le puede ayudar. Muchas, una vez que introducen la papeleta, es como le digo, ver la papeleta en una pantalla, no en papel, y tocar, ¿verdad? Entonces, si se quiere mucho, lo vieron más sencillo. Más sencillo. Porque imagínese una persona con problemas de movilidad, le cuesta más abrir la papeleta y marcar, y a veces hace un voto no le involuntario, porque la marca se le corre, en esto no, porque si tocó algo que no, el sistema le da la posibilidad de corregir. Y la otra opinión de que el tribunal o el país se ahorraba papel. Eso es muy importante. ¿Eso lo lograron también? Claro. Vea, es que es algo de lo que me preocupa, ahora que andan por ahí algunos proyectos de ley que quieren más bien hacer una mega elección. Nosotros hacemos siempre una contratación para la impresión de las papeletas. Es cada vez más difícil encontrar empresas que nos quieran asumir el reto. ¿Por qué? Porque al haber más partidos, y en este caso más candidatos, se reducen los tiempos en los cuales tienen que entregarnos el producto terminado. Entonces, cuando uno publica una licitación, mire, para esta última elección, tiene un mes para que me produzca 11 millones de papeletas, pero son más de 660 tipos distintos de papeletas, solo una empresa tuvimos que quiso asumir el reto. A mí me preocupa que si en vez de ser tres elecciones, sean cinco o seis, ya ninguna empresa quiera, se manifieste que lo pueda hacer, por lo menos aquí en el país. O tendríamos que hacer una licitación y seccionarle que hayan tres o cuatro empresas, lo cual nosotros. En cambio, con esto tiene dos ventajas. O tendrían que cambiar las fechas del inicio de campaña. Claro, como en este caso es un mismo DVD que se hace, porque el sistema, como le digo, no tiene disco duro. Las máquinas son como impresoras, básicamente. Es el DVD donde está ahí toda la oferta electoral y es un software que arma la papeleta de acuerdo al lugar, a la junta donde esté acreditado, donde se le indique. Se abre la máquina, el miembro de mesa tiene una credencial y ahí con esa credencial la máquina sabe que está en la junta uno y que tiene que armar las papeletas de la junta uno. Entonces, todos esos procesos de diseño, de impresión, de control de calidad, eso está centralizado en un DVD y no para 491 distritos o para 84 o 85 cantones que hay ya. Sí, eso es una locura. Todo eso no solo nos reduce tiempos, pero además otra cosa. Vean esta elección. En esta elección producimos 11 millones de papeletas, aproximadamente, y el abstencionismo fue de más de un 40%. Sí, que es un sobrante enorme de papel. Correcto, quiere decir que casi un 60% de esos 11 millones van a la basura sin usar. En las papeletas únicas electrónicas, ese 60% que no utilizamos, las podríamos utilizar en la próxima elección. Eso es una gran ventaja. Entonces, ya las tenemos guardadas. Entonces, espero yo que vayamos también con este sistema en el futuro y podamos aprovecharlas. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de regreso. Estamos de regreso con lo que importa aquí por Canal 15 UCR hablando sobre papeleta electrónica, voto electrónico, con el director del registro electoral, don Héctor Fernández. Don Héctor, no se puede dejar de tocar el tema del fraude electoral, porque siempre hay desconfianza, que si puede pasar algo, ¿cuán vulnerable o cuán blindado está ese procedimiento? Bueno, eso es importante decir que, porque algunas críticas que resumimos era en fraude directamente ligado con el uso de una herramienta tecnológica. Y acá le quiero decir que eso está, el blindaje de eso, la imposibilidad de que eso se vuele, digamos que sea cualquier control que no se pueda hacer, es porque es un sistema que no es automatizado, es un híbrido. Es decir, como le dije, es una máquina que lo que hace es imprimir una papeleta, ¿verdad? Pero una vez que lo imprime, ahí todavía el voto no se ha acreditado. Es decir, si la persona sale y no deposita esa papeleta, ese voto nunca contó, ¿verdad? Entonces, el mismo, para ponérselo así tal vez en sencillo, los mismos riesgos de fraude que con una papeleta preimpresa habría con esta papeleta. ¿Cuáles, dónde están esos mayores fraudes? En que los miembros de mesa no hagan un trabajo adecuado, en que no haya una fiscalización adecuada por los partidos políticos. ¿Por qué? Porque si usted le da más de una papeleta a una misma persona para que vote, pues ahí puede hacer un fraude, ¿verdad? Si usted anula votos diciendo que la persona lo mostró y eran votos valios, ahí hay una posibilidad de fraude, ¿verdad? Para que suceda eso, ¿qué tiene que pasar? Que no haya fiscalización. Pero como las máquinas no tienen un disco duro, como sea, no es manipulable, primero no están conectadas a nada, entonces un hacker no puede ingresar a un sistema para poder... Y la información no queda ahí. La información no queda registrada solo en la papeleta, ¿verdad? Porque recordemos que la papeleta se llama electrónica porque tiene un chip introducido y ese chip es simple y sencillamente para facilitar el conteo, ¿verdad? Pero el voto válido es el impreso. Entonces la persona, al ver la impresión, sabe que ese es su voto y ese es el voto. Ahora en el escrutinio, en el tribunal, lo hicimos el conteo manual. No hubo una sola máquina en el salón de escrutinio y se ratificaron que las actas, todas las actas que se hicieron con los votos válidos eran los correctos, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja de este sistema, que es por eso que el gobierno alemán que le comentaba prohibió el otro tipo de sistemas, porque una persona tiene que confiar, sea que la máquina le dé un comprobante, uno tiene que confiar que el voto que llevo impreso fue el que la máquina me acreditó, ahí no, ahí lo que hizo fue imprimir su papeleta, él se da cuenta que esas opciones fueron las que él pulsó en la máquina y que la máquina le preguntó, ¿estás seguro? ¿Sí? Y deposita su papeleta con toda confianza. Los miembros de mesa cuando van a acreditar ese voto, cuando sacan esa papeleta de la urna, la abren y van a contabilizarla y tienen la impresión para saber, por eso es de las garantías de que el sistema per se no está agregando mayores riesgos de fraude, los riesgos de fraude son los mismos que ya el sistema, nuestro sistema está muy blindado contra esos riesgos porque hay muchos controles cruzados, ¿verdad? Para evitarlos. ¿Cómo estuvo la capacitación? ¿Cómo fue aceptada? Porque tuvieron ustedes eso sí que tener un personal adicional para que pudiera ejecutar este tipo de procedimiento. Bueno, como esta fue una prueba piloto, lo hicimos con nuestro mismo personal. Lo que pasa es que personas que ordinariamente están en otras actividades, las capacitamos en el uso del sistema, fue una suerte de cascada, ¿verdad? Y después tuvimos colaboración de algunas universidades, agradezco sobre todo a la ULACIT y a la Universidad Latina, que algunos de sus estudiantes colaboraron con nuestros funcionarios en algunos cantones del país, pero en realidad la capacitación fue en cascada, ¿verdad? Primero nuestros funcionarios se dedicaron a elaborar todos los manuales con base en los mismos que se habían utilizado en otros países, de cómo explicarle tanto a los miembros de mesa, cómo visualizar o prever las posibles incidencias que se pusieran a presentar y esa elaboración de los manuales pues ya le dio un amplio empoderamiento del conocimiento a nuestros funcionarios. Ya cuando estábamos en la etapa de llevar esas máquinas a los cantones, yo personalmente fui a muchos lugares y con gran satisfacción veía a nuestros funcionarios explicándole a los miembros de mesa y a los auxiliares electorales el funcionamiento, los protocolos que había que seguir ya completamente empoderados. Entonces creo que en esto no tuvimos mayores inconvenientes porque en realidad el sistema es sencillo, ¿verdad? O sea, los miembros de mesa no están manipulando un sistema, es un poquito nada más la forma en que tenían que activar la máquina para qué era la credencial, cómo introducir el DVD y a los electores es básicamente lo único cambio era le doy una papeleta hasta en vez de desdoblarle y marcar con una X introdúzcala en esta máquina bote y espere que salga. para el elector no era un cambio tan radical tampoco. La papeleta es más reducida y eso ahorra papel y costo y peso. Y peso sobre todo en la tula. Imagínese que una tula de papeletas tradicionales nos está pesando cerca de 22 kilos mientras que una tula de estas nos está llegando como a 14 kilos por eso son más o menos 8 kilos menos que pesan. Y en cuanto al resguardo de la máquina en sí y el costo del equipo ¿qué balance hay? Bueno, eso es importante. El costo del equipo viene con la solución. Es decir, nosotros solicitamos una contratación, un servicio de impresión de papeletas en las mesas. No compramos un solo equipo. La empresa que nos dio la solución aporta las máquinas dentro del costo. De hecho, ya hoy no tenemos ni una sola máquina en el tribunal. Ya todas se las llevó la empresa. Todos no tuvimos ningún problema tampoco de pérdida o de deterioro de ningún equipo. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista también fue beneficioso. En cuanto a... Usted me preguntó también de los incidentes. Teníamos un 20% de máquinas de contingencia. Yo calculo que ni siquiera tal vez un 1% tuvimos que cambiar alguna que se le pegó el rodillo a la impresora y se trabó alguna... Pero es tan rápido el cambio, ¿verdad? Estamos hablando de traer... Como las máquinas no tienen memoria, no tienen nada, simple y sencillamente activarla, andaban como máximo cinco minutos que activaban otra máquina y seguía votando sin ningún problema. Ya estamos casi al final. Yo lo que quisiera era como que usted resumiera qué hay para el futuro, o sea, para las próximas elecciones que son ahorita también. Bueno, lo que hay para el futuro, nosotros como dirección electoral recomendaríamos seguir adelante con el proyecto ya con una muestra más grande. Vamos a ver, estamos haciendo ahorita los estudios otra vez de mercado para establecer cuánto se le da el costo para varios escenarios, por ejemplo, ir a un escenario de un 30% e ir a un escenario de un 50% de las mesas de votación. Yo creo que ya el hecho de haber hecho el escrutinio manual nos da idea de que el sistema es confiable, entonces después eso nos va a aligerar también el escrutinio. Y yo quisiera que en la próxima elección, si de mí dependiera, ojalá pudiéramos ir a un mínimo un 30% de juntas receptoras de votos, ampliar la muestra para reducir la cantidad de papel a utilizar en papeletas tradicionales y vamos nada más ¿qué es lo que dependemos de ello? Tres cosas, el presupuesto que nos lo asignen, ¿verdad? Que yo, de lo que hemos más o menos valorado preliminarmente, aumentando un 50% el presupuesto que ya tuvimos para esta elección, vamos a sextuplicar la cantidad de mesas, porque eso no es exponencial, sino que ya tenemos una gran parte que es el software que ya se hizo adecuado a nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, estamos esperando nada más por tabular las encuestas que hicimos a las personas que votaron, ya tenemos los datos del escrutinio, nos faltará ya por establecer el estudio de abstencionismo en esas juntas, hacer algún estudio, pero estamos en eso, ¿verdad? Ya en este presupuesto que estamos ya en este momento elaborando desde el año 2025 y esperaríamos hacer una reserva ahí para ojalá poder en el 2025 hacer una contratación, pero por supuesto eso va a depender de la decisión del tribunal una vez que les demos todos los datos del estudio. Don Héctor, en realidad es un gusto tenerlo aquí, don Héctor Fernández, director del registro electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, le damos las gracias por informarnos de cuál ha sido los resultados preliminares que tienen con este nuevo sistema que aplicaron en las elecciones municipales. Gracias a usted, doña Alejandra. Nos vemos la próxima vez. Gracias. 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 Gracias.